Vamos de una vez para esta entrevista exclusiva de Paula Bolívar con el pastuso, este empresario, pieza clave en el entramado de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo. Para quienes están conectando a esta hora a nuestro YouTube Live, quienes están en la página web de la W, en nuestro Facebook y por supuesto escuchándonos en su carro, en su casa, Paula, ¿quién es este señor? ¿Quién es el pastuso? ¿Y cuál fue el papel que jugó en este escándalo de corrupción de los carrotanques de la Guajira? Pues Lucas, nosotros hemos preparado una gráfica que a esta hora estamos mostrando en nuestro YouTube Live, en donde mostramos todas esas empresas fundamentales en este millonario contrato de los carrotanques, que hizo parte de ese entramado de corrupción y que permitió, Lucas, que se conociera a la luz pública para todos estos temas que ya suman más de 1,3 billones de pesos en contrataciones a dedo, que entregó el exdirector de gestión del riesgo, Olmedo López, para el departamento de La Guajira y de Santander principalmente. Pues en esta gráfica lo que vemos es que Luis Eduardo López, Rosero Lucas, más conocido en el mundo de los contratistas como el pastuso. Esa fue la primera clave que nosotros tuvimos acá en Sigue la W para saber quién era la persona que estaba detrás de este negocio de los carrotanques. Pues Luis Eduardo López es un empresario y constructor del departamento de Nariño y su principal empresa, Lucas, la empresa a través de la cual hizo todo el negocio fue Luquet S.A.S. Pero no sólo eso, el señor también, Lucas, hace parte de Rivas y Mora, es una importantísima constructora del departamento de Nariño que tiene unos proyectos gigantescos y multimillonarios. Pero llama la atención que no sólo fue a través de esta empresa, también fue a través de Brand S.A.S., quien recordemos, Lucas, fue la otra empresa que se presentó supuestamente a ese proceso público en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Brand S.A.S. es la empresa de Sandra Liliana Brand Pantoja, quien recordemos actualmente es su esposa. Y aparece una tercera empresa, Lucas, que es Calmo S.A.S., que es propiedad de su hija. Su hija se llama Karen Margarita López Brand y la empresa de Calmo fue la que permitió, le prestó o hizo parte de la compra de los tanques como tal, que recordamos, los tanques se compraron por aparte. Una cosa, fueron los camiones que se compraron a Kenworth de la montaña y los tanques se compraron por aparte a tres empresas. Pero rápidamente para irnos con nuestra entrevista, Lucas, algo fundamental fue que el Pastuso habría manejado miles de millones de pesos en efectivo. Y es que recordemos, Lucas, que nosotros acá en Sigue la W revelamos tres consignaciones que se hicieron en diferentes fechas el año pasado. Consignaciones que suman más de 900 millones de pesos en efectivo que fueron consignados en el unicentro de la ciudad de Pasto. Fueron depositadas por este señor, por el señor Luis Eduardo López Rosero, para hacer la compra de los camiones. Fueron miles de millones de pesos. Lo que están investigando, Lucas, entidades como la OIAF es que se habrían movido más de 20 mil millones de pesos en efectivo en el departamento de Nariño. Por eso es tan importante Luis Eduardo López. Oiga, Paula, bueno, este es el rol que jugó el señor López en este entramado anticorrupción. Pero ahora hablemos de lo que sucedió después de que usted reveló en este mismo espacio el escándalo de corrupción de los carrotanques en La Guajira. ¿Qué pasó con este señor López? Porque tenía entendido que él estaba en un acercamiento con la Fiscalía General de la Nación. Pues, Lucas, recordemos que él estaba buscando un principio de oportunidad y se había comprometido con la Fiscalía a entregar nombres, clave, documentos y pruebas. Sin embargo, las fuentes de la Fiscalía confirman que lo que había entregado y lo que habría contado este señor Luis Eduardo López en la Fiscalía, pues, habrían irregularidades. Es decir, habría dicho algunas mentiras frente a los nombres y frente a las empresas, Lucas, que es lo más importante. Esas empresas a través de las cuales se movieron esos miles de millones de pesos en efectivo. Y antes de darle paso a esta entrevista exclusiva de Sigue la W de Paula Bolívar con el señor Luis Eduardo López, más conocido como El Pastuso, vamos a saludar a algunas de las personas que están conectadas a esta hora en nuestro YouTube Live. Saludamos a Edgardo Núñez, Jairo Henao Giraldo, Daniel Zuleta, Diego García, Felipardo, Leonardo El Petardo, Pedro Ferney Castro, en fin, muchas personas conectadas a esta hora en nuestro YouTube Live. Vamos a leer en minutos algunos de los mensajes en nuestras redes sociales. Y nos vamos de una vez con la entrevista exclusiva de Paula Bolívar con Luis Eduardo López Rosero, El Pastuso. Luis Eduardo López Rosero, más conocido en el mundo de los negocios y de los contratistas de gestión del riesgo como El Pastuso. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y antes de entrar en los detalles de esas millonarias coimas que se entregaron en ese entramado de corrupción en el negocio de los 40 carrotanques que estaban destinados para llevar agua a la Guajira, yo quiero que usted nos cuente a qué se dedica. Sabemos que usted manejaba un perfil muy bajo, sin embargo, tiene importantes proyectos de construcción en el departamento de Nariño, más exactamente en la ciudad de Pasto. Buenas tardes, Paula. Muchas gracias por darme la oportunidad de poderme expresar al país. Con respecto a las preguntas que usted me hace, primero, ¿a qué me dedico yo? Yo me dedico a realizar proyectos de obras civiles, al transporte urbano por pasajeros. Soy proveedor de materias primas a empresas a nivel nacional, materias primas como soya, maíz, sorgo, harina, etc. Y también a contratar con el Estado. Señor López, usted dice que lleva tiempo contratando con el Estado colombiano. Es decir, esta no es la primera vez que usted se gana un contrato con la Unidad de Gestión del Riesgo. Cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo usted viene siendo el beneficiario de millonarios contratos en esta entidad? En la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, trabajo más o menos desde el año 2017. Luis Eduardo, tenemos entendido que donde usted tiene sus oficinas de la empresa Luquet S.A.S. simultáneamente está la oficina del ex senador Guillermo García Realpe. Quiero preguntarle por su relación con él, con el ex gobernador Camilo Romero. Y también, ¿qué relación tiene usted con la constructora Rivas y Mora? Paula, no tengo ninguna relación con el doctor Camilo Romero. Tampoco tengo ninguna relación con el señor Guillermo García Realpe. Y la relación que tengo con la constructora Rivas Mora, desarrollamos un proyecto de un centro empresarial, oficinas en la ciudad de Pasto. Esa constructora es muy, muy reconocida en el departamento. Es RML, que quiere decir Rivas Mora y Luquet S.A.S., que es realmente la empresa con la que usted financió todo el tema del negocio de los carrotanques. Luis Eduardo, ahora sí entremos en materia. La persona, según lo que revelamos acá en Sigue la W, es que la persona que lo lleva a usted al negocio de los carrotanques es el señor Pedro Rodríguez, quien, recordemos, en su momento fue la mano derecha del ex gobernador Camilo Romero. Este señor Pedro Rodríguez es el que lo lleva a usted a gestión del riesgo. ¿Es así? ¿Cómo llego al negocio de los carrotanques? Llego al negocio de los carrotanques porque un amigo me busca en la ciudad de Pasto y me presenta al señor Schneider Pinilla y me dice que hay un negocio para hacer, que es el suministro de unos 40 carrotanques. Por eso llego a la entidad. Sí, señor, fue Pedro Rodríguez quien lo lleva entonces a usted a la gestión del riesgo. Ahora, díganos una cifra que nadie ha podido encontrar. Nosotros acá revelamos que los sobrecostos en la compra de esos carrotanques fueron más de 20 mil millones de pesos, es decir, doblaron el valor real de los camiones. Cada camión realmente costaba aproximadamente 500 millones de pesos precio mercado. ¿A usted realmente cuánto le costaron cada uno de los carrotanques, incluyendo pues todo lo necesario para ponerlos a andar? Los carrotanques costaron 884 mil 689, 447. Además de eso hay que incluir toda la carga impositiva que tuve que pagar. Además se incluye la comisión que se tuvo que pagar al señor Schneider y además está incluido la utilidad. Es decir, los camiones costaban realmente los carrotanques 500 millones y pasaron a costar 800 millones, incluida la coima que se le entregó al señor Schneider Pinilla. Sin embargo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo le cobró a los colombianos 1.700 millones de pesos por cada carrotanque. Luis Eduardo, ¿en algún momento usted tiene que hacer una llamada, tiene una reunión o algún encuentro con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco o el exdirector Olmedo López? Paula, yo solo conozco en la entidad al señor Pedro Rodríguez y al señor Schneider Pinilla. No conozco absolutamente a nadie más, a ningún político, absolutamente a nadie. Tenemos entendido que esto fue un tema claramente armado, apresurado, sin ningún tipo de análisis, porque el fin no era llevar agua a la Guajira, sino la finalidad era entregar unas coimas. ¿En cuánto tiempo usted tuvo que entregar los 40 carrotanques? El contrato de los camiones es en 90 días. El plazo que tenía máximo para entregar los camiones era 90 días. El exdirector Olmedo nos entregó un documento alterado en donde incluyen un montón de precios como el seguro todo riesgo, gasolina, peajes. ¿Usted realmente sí entregó los carrotanques con todo este tipo de solicitudes que hacía el contrato de gestión del riesgo? Paula, en la cotización que yo envío, tengo que entregar los carros matriculados y con SOAT. Además, tengo que pagar todo lo que se requiere para poner los carros en la Guajira, como lo que es combustible, peajes, conductores, logos, en fin. Sí, Luis Eduardo. Sin embargo, lo que dice el actual director de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, es que esos carrotanques fueron entregados sin el seguro todo riesgo. Y es por esa razón que hoy están parados, abandonados y ya algunos están oxidando en la Guajira. Ustedes cobraron más de 85 millones de pesos por el seguro todo riesgo de estos camiones que, por supuesto, no entregaron. ¿No cree usted que el país y la comunidad guayú merece que ustedes se arrepientan? Y no solo eso, que también entreguen la plata. Claro que sí, Paula. Yo me arrepiento y le pido perdón al país y a las comunidades que se afectaron por este negocio. Me arrepiento de haber recibido ese contrato y me arrepiento de haber dado la comisión que estos señores me pidieron para darme el negocio de los carrotanques. Es Luis Eduardo López Rosero, más conocido como el pastuso, el hombre que hizo todo el negocio de los 40 carrotanques, el que fue a Kengor de la Montaña y buscó los 40 camiones, luego buscó con tres empresas los tanques y hizo parte de todo este entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y quien hoy perdió el principio de oportunidad ya entró a un preacuerdo para entregar, devolver más de 4 mil millones de pesos a los colombianos. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchas gracias por su atención, Paula. Que esté muy bien. Bueno, Paula, llena de noticias esa entrevista suya exclusiva con el pastuso, pero vamos por partes. Primero, reconoce que hubo sobornos, ¿no? Sí, señor, lo confirma. Y pide perdón. Y pide perdón. Sobre costos de los carrotanques. Mete a unos en el tarro y saca a otros, porque dice, no tiene ninguna relación ni con Guillermo García Realpe ni con el exgobernador Camilo Romero. También dice que no tuvo reuniones o, digamos, conductas delictivas que involucraran al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pero al que sí echa el tarro es a una persona que usted ha mencionado varias veces en este espacio, al señor Pedro Rodríguez. Recordemos un poquito quién es esa persona. Pues, Lucas, recordemos que Pedro Rodríguez estuvo durante toda la administración del exgobernador de Nariño, Camilo Romero, era su mano derecha, era la persona que estaba encargada, era su asesor jurídico, por decirlo así, el que se encargaba de todo el tema de la contratación y demás. Y recordemos que incluso en el tema de los licores, tanto era su mano derecha, Lucas, que en el tema de los licores, Pedro Rodríguez también termina investigado por todas las autoridades. Entonces, Pedro Rodríguez ha estado muy cercano al Partido Verde y, como lo dice él, es la persona que lo lleva a la gestión del riesgo. ¿Pero por qué Pedro Rodríguez? Porque en la administración de Olmedo López, Lucas, llega el señor Pedro Rodríguez como contratista para asesorar todo tipo de contratos. Entonces, es la persona que le dice a Olmedo López, yo le tengo el contratista que le saca adelante ese negocio. Y de una vez, él dice, se le entregaron coimas al señor Schneider Pinilla, es decir, se le va cerrando cada vez más el cerco al ex subdirector de gestión del riesgo. Pues tremendo, tremendo, Paula. Y ahora, pues, el señor tendrá que ir a la fiscalía a ver si puede arreglar su problemita del principio de oportunidad o si acude a otra figura, como usted señala, como es la del preacuerdo. Acabamos de escuchar a Luis Eduardo López, más conocido como el pastuso, la ficha clave de la corrupción de gestión del riesgo. Y bueno, Paula, otras cosas que le hayan llamado la atención para nuestros oyentes. Lucas, increíble, insistentemente le preguntamos al señor Luis Eduardo López Rosero, por Roger Pastas Fuertes, que recordemos usted, es la persona, esa empresa de papel que aparece en todo este negociado, incluso es el que pone su nombre y su firma en toda la contratación de gestión del riesgo. Insistentemente le preguntamos, pero él no quiso delatar absolutamente nada. Entonces, Lucas, sí, todavía nos queda esa duda de cómo fue, cómo lo contactan. En un principio él nos había dicho que es que el señor Roger Pastas Fuerte es un joven que no tenía la capacidad financiera para sacar adelante este negocio. Sin embargo, pues hoy en día no queda claro por qué termina esta empresa de papel allí. Bueno, pues Paula, da realmente, genera escalofríos escuchar a una persona hablar de forma tan fría sobre un escándalo de corrupción como el de los carrotanques de gestión del riesgo. Este señor Luis Eduardo López, nombre que usted mencionó hace muchos meses en este mismo espacio y pues la primera vez que logramos tenerlo aquí en Sigue la W.